Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos una semana más a su programa Vivir Mejor. El día de hoy desde las afueras de la Escuela de Medicina les estaré acompañando su servidor, Saúl Aguilar. Y queremos compartir con ustedes un tema que cada día vamos de una u otra manera a ver más en algunas personas conocidas e incluso familiares porque la población envejece y sin duda alguna es de las que más se ven afectadas por las inmovilizaciones y estamos hablando de los cuidados básicos que debemos tener con las personas encamadas. Para esto el día de hoy contamos con la presencia de la Máster Seidy Mora Quirós quien es enfermera de formación y actualmente es profesora e investigadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Actualmente también es coordinadora del Centro de Simulación en Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Seidy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias por invitarme. Es una gran oportunidad poder hablar de este tema tan importante, ¿verdad, doctor? Claro. Seidy, yo quisiera comenzar preguntándole si existe una diferencia importante entre guardar reposo en cama y estar encamado. Claro, son dos cosas completamente diferentes. Posiblemente el reposo en cama lo va a hacer una persona que tiene algún padecimiento o una gripe. A veces hay personas que requieren estar encamado, pero que pueden movilizarse, que están conscientes, que están orientadas y que posiblemente sea uno o dos días. Sin embargo, la persona que ya realmente necesita estar encamada, generalmente son adultos mayores, ahí sí tenemos una gran diferencia porque son personas que van a tener mucha limitación para movilizarse dependiendo de la razón, ¿verdad? Pero sí, son completamente diferentes. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son normalmente las circunstancias que ustedes ven que lleva a una persona a tener que tener un encamamiento? Claro. Actualmente muchas personas en sus casas, especialmente, que creo que es el tema que nos interesa mucho hablar hoy, tienen adultos mayores por causas, pueden ser intrínsecas a la persona, fisiopatológicas, digamos, por algún problema de lesiones medulares, por otro tipo de problemas o por problemas extrínsecos que son asociados a problemas sociales, generalmente, o personas ya muy demenciadas que están encamados porque han perdido mucha movilidad. Eso es uno de los principales problemas por los que en las casas tienen adultos mayores encamados. Entonces, a ver si lo entiendo y resumimos bien, podría ser porque ya la persona tiene una enfermedad con la que viene arrastrando desde hace muchos años o podría ser que algunos cuadros más de tipo demenciales o asociados a la vejez los lleva. Sí, sí, eso es importante porque encontramos adultos mayores encamados y que ha sido básicamente por depresión, por asuntos externos a su organismo. Básicamente, como le decía, sociales, están deprimidos, se sienten solos, la familia no puede ayudarles a movilizarse porque tal vez ya tienen dificultades visuales o tienen dificultad con la marcha, pero hay otras situaciones en que el paciente está encamado porque tiene ya una lesión, un accidente vascular cerebral que son muy propios en esta edad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales causas por la que el encamamiento es absoluto. ¿Y en qué momento comienzan los cuidados? ¿Ya una vez que la persona está encamada, en qué momento se inicia? Claro, desde el momento en que la persona necesita un encamamiento o una inmovisibilización total, la familia debe de cuidar mucho a esa persona. ¿Por qué? Porque va a tener que estar acostada durante las 24 horas. El colchón que tenga esa cama va a ser importante. La ropa de cama va a ser importante. El cuidado de la higiene de esa persona va a ser importante. También va a ser muy importante la alimentación, ¿verdad? Desdichadamente a esa edad el adulto mayor tiene problemas para alimentarse porque posiblemente ya no puede deglutir en forma correcta, entonces a la familia le da miedo que se vaya a ahogar lo que dice la gente, ¿verdad? Entonces tiende a darle menos comida sólida. No, y que estar acostado dificulta mucho la dilución. Claro, y entonces habrá que tener algunas estrategias para posicionarlo, ponerlo, digamos, levantar la cama. Si fuera que se tiene la posibilidad de contar con una cama de hospital sería excelente porque es muy fácil movilizar a la persona y ponerlo en una posición que nosotros llamamos decubito dorsal, pero es en realidad levantarlo para que él pueda comer bien y si no, pues lo podríamos hacer con almohadas. Bueno, nosotros, yo publiqué un libro en el cual se le dan algunos tips a la familia de cómo posicionar a la persona. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, cómo ponerlo semisentado de manera que la persona pueda alimentarse en forma correcta con un ángulo de 45 o un ángulo de 90 grados, dependiendo, digamos, de la condición de la persona. Con almohadas, este es un caso donde la cama puede levantarse, pero también lo podríamos hacer con varias almohadas de manera que la persona quede completamente sentado y así pueda comer en forma correcta. Correcto. Esto es importante, Saidi, y le hago la pregunta. Me ha tocado ver que hay personas que cuando tienen un familiar, un ser querido encamado, no lo tocan por miedo, a que lo van a lastimar. Claro. ¿Qué podemos hablar al respecto? Claro, y eso es peligroso. Es peligroso porque si no lo movilizamos, vamos a empezar a tener zonas de presión. Y las zonas de presión son peligrosas porque después de una zona enrojecida vamos a tener problemas de una úlcera. Y si se nos hace una úlcera y la persona, el adulto mayor o la adulta mayor no se alimenta correctamente, esa úlcera va a tender cada vez a empeorarse. Entonces, tenemos un caso, digamos, ahí tenemos dos personas con dificultad. La persona que está encamada y el familiar. Entiendo que ese familiar necesita apoyo de nuestro personal de salud, la enfermera, el médico, las visitas que se puedan hacer al hogar para poderle dar entrenamiento. Porque si ella no lo hace de la forma correcta, el familiar va a terminar con problemas de columna también. Entonces, nosotros tenemos la obligación, los profesionales de salud, de enseñarle a cómo proteger su mecánica corporal, usando una mecánica corporal adecuada para que pueda también movilizar a su familiar. Enseñándole formas básicas, sencillas, con una sábana, cómo poniéndole una sábana para movilizar a la persona puede mejorar esos cambios de posición. Pero aquí el mensaje es que la persona estando encamada tiene que ser movilizada y sus actividades de limpieza, perdón, de higiene diaria y algunas actividades tienen que continuar. Tiene que ser normal, seguir la higiene oral, ahora que decía, es una cosa que preocupa porque muchas veces cuando el adulto mayor está encamado se les olvida de que hay que limpiar la boca, hay que hacer la higiene oral igual como lo daría normalmente. El baño debe ser un baño diario para que no hayan lesiones. El cambio de la ropa de cama, ojalá que fuera diario también para evitar problemas. Y si la persona también no controla, es fíntese, digamos, no está orinando, se orina en la cama habría que usar pañales o entrapadores de manera que eso no vaya a lesionar la piel. Eso es muy delicado. Bueno, tenemos que ir a una primera pausa para continuar conversando acerca de este tema y que allá en sus hogares puedan continuar con nosotros. Estamos hablando de los cuidados básicos de la persona encamada. Ya regresamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de los cuidados básicos para las personas encamadas, para lo cual nos acompaña la enfermera y máster Seidy Mora Quiroz, quien es profesora e investigadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Seidy, bueno, en el bloque pasado estuvimos conversando algunas generalidades de estas personas que requieren estos encamamientos prolongados. Y ahora me gustaría que conversáramos un poco sobre cuáles son los cuidados principales respecto a la posición, ¿verdad? Lo que son altura de la cama, ¿verdad? Características que deben tener los colchones. No sé, me imagino que para todo eso existen sus especificaciones. Claro. Con respecto a la posición, habíamos hablado antes de la posición levantada, casi sentada para alimentarse. Después de la alimentación es importante que se quede por lo menos una media hora en esa misma posición. Y con respecto a los colchones, hay mucho que hablar con eso, doctor. Porque la gente cuando consigue colchones de este tipo, que son de gel o que son de... Los de aire, que son los que ahorita se consiguen con relativa facilidad. Sí, y son relativamente cómodos. Y eso produce, de alguna manera, una ayuda para mejorar, digamos, la circulación. Porque a veces algunos tienen como sitios de presión que aumenta presión, baja presión. O sea, eso es que se infla en un lado y se desinfla en otro lado. Exactamente. Pero no necesariamente son sustitutos del cambio de posición. La gente a veces cree que con esos colchones son mágicos. Ya no tengo que movilizarlos, ya no tengo que cambiarlos de posición. Exacto, no son mágicos. Esos colchones ayudan muchísimo. Pero los cambios de posición siguen siendo un factor muy importante. Aquí en este libro que le decía que vamos a sacar pronto, podemos ver cuáles son esos cambios de posición que tenemos que dar. Aquí lo más importante es cómo cada dos horas hay que darle cambio de posición a la persona que está con inmovilización absoluta. Por lo menos de 7 a 9 de la mañana y crearse este horario. Este horario es importante pegarlo en un sitio visible. De manera que si yo llegué a las 7 de la mañana, soy la hija que lo cuida y que le da el desayuno, pegue ese horario en el respaldar de la cama, en un sitio visible, para que la otra persona que llega y vea el horario, y si no está del lado izquierdo o del lado, decía, de 7 a 10 de la mañana, del lado izquierdo, luego de 10 a 11 del lado derecho, lo posicione. La idea es colaborar, la familia. ¿Y qué tan efectivos resultan los cambios de posición para lograr evitar complicaciones? Claro, es excelente. La evidencia científica nos demuestra que si nosotros tenemos un estricto control de estos cambios, la persona no va a tener úlceras. Acompañado también del colchón, de masajes que se le pueden dar ahora en el mercado, hay gran cantidad de aceites naturales que podemos ayudar un poquito a la piel para mejorar, digamos, la irrigación y disminuir las posibilidades de úlceras, que es el principal problema al que tenemos que evitar, ¿verdad? Las articulaciones tienden a endurecerse mucho, ¿qué podemos hacer en el respecto? Claro, con las articulaciones, si nosotros mismos nos quedamos 24 horas acostados en una sola posición, vamos a tener mucho dolor en las pantorrillas, en los brazos, vamos a tener tensión. Entonces, los familiares deben de hacer movimientos, podría ser activos y pasivos, si la persona lo permite y si no, pues movimientos pasivos para que extender, friccionar la pierna, movimientos del pie rotatorios, movimientos de los brazos, extenderlos, abrir y cerrar las manos, que parece mentira, pero son ejercicios básicos muy importantes y fundamentales. Cuando habla de ejercicios activos es que si la persona todavía puede decirle, papá abra los brazos, abra las manos, papá cierre las manos, porque tal vez por ellos mismos no van a tener la voluntad, ¿verdad? Hay que darles ese acompañamiento como si uno fuera un entrenador. Exactamente, en ese caso es muy importante, si la persona lo puede hacer, darle la indicación de que lo haga, recordarle, porque muchos de ellos también tienen Alzheimer, ¿verdad? Entonces, por eso van perdiendo esa capacidad. Podemos decirle que él lo haga de manera que nos ayude, y si no, pues nosotros se los podemos hacer, ¿verdad? Son ejercicios sencillos de extender la pierna, flexionarla, flexionar los brazos, extenderla, las manos. Hay unas bolitas que podemos hacer, hay unas bolitas en el mercado de goma, que podemos dárselas para que ellos lo tengan en la mano, y sea como un juguetito ahí que estén movilizándolo también. Seidy, estos dos minutos que nos quedan de este bloque, yo quisiera dedicarlo a la parte del baño en cama, o al aseo en cama, si nos regala algunos tips que sean importantes, porque esto es complicado. Claro, eso es muy complicado, yo creo que es básico, el baño en cama es como, digamos, fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Especialmente hago una agüita tibia para no permitir a la persona que sea agradable el baño, ¿verdad? O sea, nosotros le llamamos un baño de esponja, no puede ser un baño de expersión, porque si no vamos a tener problemas con el colchón, y si el colchón no se seca en forma correcta, que ese es el primer tip, diría yo, que después de un baño el colchón tiene que quedar completamente seco. De lo contrario, vamos a producir lesiones en la piel. La otra cosa es... Y bacterias, me imagino que van a comenzar a crecer. Y bacterias, claro, van a crecer y vamos a tener problemas de hongos en las axilas, hongos en la región interglútea. La otra cosa es la ropa de cama. Igual que cuando a una persona, a un tan mayor, necesita ropa que no le vaya a producir lesiones, que hay ciertas ropas que producen ciertas alergias, que sea una ropa cómoda para que ellos, cuando se movilizan, no se vayan a romper la piel, porque la piel de ellos también es muy sensible. Habíamos hablado de la higiene oral. Por favor, no olvidar la higiene oral, que tenga su cepillo de dientes, su pasta, su enjuague, eso es sumamente importante. Y si no tenemos eso, pues aunque sea con agua y bicarbonato, que es otra cosa que se usaba mucho antes y que ahora podríamos hacer ese tipo de limpieza. Si la persona no lo puede hacer por sí misma, que la familia se lo haga con un cepillo o con una gasa, una telita que tengamos solo para eso. Y la otra cosa son los genitales en hombres y mujeres. Esa parte la olvidamos y también podríamos, si no lo lavamos bien, si no tenemos una buena higiene de esa zona y secarlo muy bien, pues vamos a tener problemas de hongos en esas regiones, porque si se mantienen húmedas va a ser un problema. Esa parte es también importante porque muchas veces no se limpia adecuadamente la zona genital por un respeto exacerbado y que realmente se le puede terminar perjudicando a la persona. Claro, si la persona lo puede hacer y puede seguir indicaciones, nosotros podemos dirigirlo. Pero si no, pues vamos a tener que hacerlo por más pena que nos dé, ya pensar que es un gran beneficio lo que le estamos haciendo. Usando un bidet, que ahora también es fácil de tener acceso a un bidet para hacer una higiene adecuada, ¿verdad? Igual, con agua, corriente como la que usamos, tibia preferiblemente, pero haciendo una higiene adecuada de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Vamos a ir en este momento a una segunda pausa, el tiempo se nos está yendo bastante rápido. Esperamos que en sus hogares estén con nosotros, también aprendiendo de los cuidados básicos de la persona encamada. Ya retornamos. Hola, gracias por acompañarnos en Vivir Mejor. Hoy me encuentro en el Centro de Simulación en Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Vamos a compartir con el profesor Jeric Andrade, que nos va a explicar cómo cambiar la posición de una persona encamada para evitar úlceras. Para hacer la movilización de la persona, vamos a retirar cualquier dispositivo que estemos utilizando. En este caso tenemos almohadas, tenemos sábanas que podemos utilizar como bloques o cuñas. Una parte importante en el cuidado de una persona encamada es usar una sábana como esta. Una sábana movible, una sábana que nos permita hacer una movilización de la persona sin tener que utilizar mucha fuerza. En este caso vamos a utilizar la sábana de tratamiento para hacer un cambio de posición en la persona. ¿Cómo? Bueno, si somos dos personas, vamos a tener una persona de cada lado de la cama. En este caso vamos a subir la baranda de este lado y nos vamos a ir al otro lado. Porque si yo la voy a movilizar hacia el lado izquierdo, yo primero voy a tener que correr a la persona hacia el lado derecho. Así cuando yo la lateralice, la persona va a quedar en el centro de la cama. Con permiso. Entonces, usamos nuestro peso para correr a la persona, siempre cuidando mantener nuestra espalda recta. Ya una vez que la hay movilizado, vamos a levantar el brazo del lado que vamos a lateralizar. El brazo que está cerca de mi cuerpo lo voy a colocar sobre el abdomen de la persona. Y las piernas las vamos a cruzar. Una vez en esta posición, entonces tenemos que subir la baranda y cambiarnos de posición de nuevo. Entonces ya la persona en esa posición, vamos a tomarla desde la cadera y desde los hombros y vamos a usar nuestro peso para lateralizarla. La persona en esta posición, entonces, va a necesitar una almohada o una cuña que nos permita mantenerla en esta posición. Las sábanas, en general, es importante que queden lo más extendidas posibles, de manera que las arrugas no vayan a causar úlceras también. Cualquier contacto entre los huesos puede generarme una úlcera. Entonces, le vamos a colocar también una almohada en medio de las piernas. Vamos a colocar también una almohada sobre la cabeza para que esta tenga un buen apoyo y no vaya a causarle dolor a la persona. Si la persona prefiere, también podemos colocarle una almohada sobre el abdomen para que también sostenga su propio brazo sobre el cuerpo. Si quisiéramos cambiarla de posición, repetimos básicamente los mismos pasos. Vamos a retirar las almohadas. Siempre hay que estarle preguntando a la persona si está consciente, cómo se siente. Y es importante, antes de detectar cualquier cambio en la coloración de la piel, o vemos que ya la piel empieza a romperse o empieza a agretarse, buscar una ayuda especializada para empezar a tratar las heridas. Somos Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de los cuidados básicos que en nuestros hogares tenemos que conocer a la hora de cuidar a una persona que se encuentra encamada, para lo cual estamos compartiendo con la máster Seidy Mora Quiroz, quien es enfermera y además es profesora e investigadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Seidy, es importante hablar del estado anímico de estas personas. Estar encamado no debe ser fácil. ¿Qué podemos conversar y qué le podemos decir a nuestros televidentes al respecto? Claro, yo creo que has tocado un tema sumamente importante al cual lo olvidamos. La parte de la salud mental de esa persona que está encamada es sumamente importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablar con ellos, compartir todas las decisiones de la familia. Si a la persona le gusta escuchar música, la musicoterapia es muy importante. Si a la persona le gustaba leer los periódicos, aunque ahora las noticias no son muy agradables, pero bueno, pues que lea el periódico. Que si le gustaba leer, ofrecerle un buen libro para que pueda, si la persona está en condiciones. Y si no, pues que nosotros mismos le leamos una historia, leerle un libro, empezar a leerlo. Y la música creo que siempre es importante. Si le gustó, ¿verdad? ¿Qué tipo de música vamos a escoger? Dependiendo de la hora, ¿verdad? Es muy relajante cuando ya es hora de dormir poner algún tipo de música clásica o música para relajarnos. Y ese acompañamiento del que usted habla, a uno en alguna ocasión le ha tocado ver a una persona encamada dentro del cuarto y casi que es sin luz, callado, muy lúgubre, ¿verdad? Casi que inspira, casi que jala la enfermedad per se, ¿verdad? Claro, eso que habla es importante, el ambiente, ¿qué ambiente le voy a proporcionar? O sea, no importa que sea una habitación humilde, pero que tenga ventilación, que entre la luz, que la persona pueda sentirse con vida. Porque como bien lo dice, si tenemos un cuarto oscuro, cerrado, poca ventilación, más bien eso es un ambiente agresivo para la persona. Y la salud mental no va a estar muy bien, porque a veces la persona dice, no sabe ni qué hora es, si es mañana o tarde. No porque esté desorientado, sino porque las condiciones ambientales no le permiten identificar qué hora del día es. ¿Cambia el pronóstico de una persona encamada si se le hace movimientos pasivos con respecto a otra, que no se le hagan esos movimientos en las articulaciones? Claro, claro, porque... Es que vuelvo al tema, perdón, porque me parece que es fundamental esa parte, ¿verdad? Yo creo que la familia debe saber que los ejercicios, como hablábamos, que él puede hacer o que nosotros podamos hacerlas son fundamentales. Porque muchas veces a estas personas el encamamiento puede ser, digamos, es transitorio, podría ser. Y si hay que levantarlo y ponerlo a caminar, eso va a ser fundamental para que logre caminar. O por lo menos sentarlo en una silla de ruedas, eso es básico. Igual que los masajes va a ser sumamente importante. Los masajes no requieren tener gran conocimiento. Es solamente aplicar un aceitito en la espalda, con movimientos circulatorios, poder mejorar la circulación y la irrigación para evitar lesiones. Eso va a ser fundamental, yo creo que tanto para la salud física como para la salud mental de esa persona que siente que realmente está siendo atendida por su familia. Que siente que es parte de la familia. Seidy, con respecto a los cuidadores, uno le ha tocado ver que hay diferentes niveles de involucramiento, ¿verdad? Hay unos que se meten muy de lleno, otros parcialmente, otros un poquito más largo. Pero en términos generales, yo como cuidador, ¿qué debería tener en cuenta en términos de que tampoco se trata de que yo termine también lesionado o afectado? Yo pienso que eso que preguntas es muy importante porque el cuidador tiene que hacerle las preguntas al personal de salud. Si fue que le dieron de alta al hospital, la enfermera y el médico, especialmente la enfermera, tiene programas de atención y de apoyo a los cuidadores. Entonces, ¿cómo trabajar la mecánica corporal para que ella no vaya a tener, sufrir problemas? ¿Cómo tener la colaboración de la familia? Porque creo que es muy importante que toda la familia participe para evitar que una sola persona se recargue y tenga en un futuro problema si ya no vaya a poder cuidar a su familiar. Yo creo que el cuidador tiene que tener esa particularidad, cuidar a su familiar, pero además cuidarse ella. Con mecánica corporal, alimentándose en forma correcta, teniendo una salud mental, va a necesitar de una buena salud mental para poder atender con cariño, dándole una sonrisa a su familiar, que es básico. Y espacios para él, el esparcimiento. Claro. Que no sea 24-7. Seidy, nos queda un último minuto de programa y sí me gustaría cerrarlo con algún comentario suyo al respecto, ya que querramos o no, como sociedad, cada vez vamos envejeciendo más y querramos o no, vamos tarde o temprano a tener algún ser querido o algún familiar con un encamamiento de este tipo. Entonces, me parece que es importante cerrar con un comentario suyo al respecto. Claro, yo lo que les digo a los familiares que están en esa condición es, primero que todo, hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, eso es importante, porque nuestros familiares se van a sentir muy bien. Y la otra cosa importante es que busquen información de cómo hacerlo, porque sí, realmente yo como enfermera entiendo que es un gran trabajo lo que tienen que hacer. Y responsabilidad. Una gran responsabilidad y que esa responsabilidad requiere de alguna manera, este, alguna orientación de cómo hacer un baño en cama, de cómo dar los cambios de posición, de cómo alimentarlos. O sea, requiere de un trabajo de información. En este momento, como les digo, en los hospitales hay programas, hay en el área de salud algún acompañamiento o hay textos o videos que pueden ayudarnos. Y bueno, este, nosotros estamos en la mayor condición de ayudar también en la escuela de enfermería, si llega alguna persona que tenga alguna duda, con nuestro centro de simulación, estaremos en la mayor disposición de enseñarles cómo dar un cambio de posición, porque creo que es una obligación desde la escuela de enfermería poder compartir eso con la población. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos compartir a futuro otro tema. De verdad que muy agradecido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. En sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.